Todo listo. Se da la partida del clásico Maidenford. 1.800 metros en la pista de césped. Inmediatamente, Madame Cecilia toma la punta. Segunda se ubica Moradita Lloro. En el tercer puesto, muy cerca, María del Alma. En el cuarto lugar ha quedado Tamariux. En el quinto puesto, Bombonera. Luego se viene ubicando Doña Sarita. A continuación, marcha Blanca Nieves. Última ha quedado la azul. Pasan de esta manera por el poste de los últimos 1.400. En la punta, Madame Cecilia. Segunda, Moradita Lloro. En el tercer puesto, María del Alma. Cuarta, Bombonera. Quinta, Tamariux. En el sexto lugar, Doña Sarita. Luego se viene ubicando Blanca Nieves. De esta manera, llegaron a los últimos 1.000. En la punta ha quedado Moradita Lloro. Moradita Lloro. Adelante, cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar, Madame Cecilia. En el tercer puesto, María del Alma. Cuarta, Tamariux. Faltando exactamente 800. En la punta, marcha Moradita Lloro. María del Alma pasa al segundo lugar. En el tercer puesto, ha quedado Madame Cecilia. En el cuarto lugar, Bombonera. Quinta, Tamariux. A su costado, la hace La Sol. Últimos 500. En la punta, Moradita Lloro. De esta forma, van ingresando a la recta final. Moradita Lloro en la punta. Segunda, muy abierta, María del Alma. En el tercer puesto, ha quedado Bombonera. Faltan 150. Dominó María del Alma. María del Alma quedó en la punta. Segunda, Moradita Lloro. Tercera, semente Doña Sarita. Faltan 150. María del Alma en la punta. María del Alma delante, Doña Sarita a cabeza. Faltan 50. María del Alma por fuera. María del Alma viene la meta. Segunda, Doña Sarita. Tercer, Tamariux. Cuarta, Blancanieves. Luego, remata Bombonera. La azul, Moradita Lloro. Gran clásico, Mayenford. En el número 6, María del Alma. Con Cristian Torres. Señores, se corre el clásico Mayenford.